qué huevada es esta hola cómo están bienvenidos el día de hoy un game un game jajajaja todo grabando gameplays y pendejadas para este fin de semana bueno bueno hoy quiero mostrarles un poco salex city y vamos a ir de camino a chinatown o al pequeño chinatown de aquí no es tan grande como el de los ángeles que puede con el semáforo porque cambia tan rápido pero está entretenido se encuentra de todo ahí todo 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 lo que es este la comida asiática y también algunos snacks no los snacks o como los bocaditos y penejadas que han visto en el canal principal no estoy sinceramente un poco cansado ya tengo casi todo listo hice mi maleta solamente falta ya tengo los pantalones las medias los calzoncillos ya están o los boxers no uso calzoncillos porque la verdad me apretan las bolas no me gusta tener las bolas apretadas y creo que a ningún hombre le gusta tener las bolas apretadas no así que yo siempre uso boxers que tengo todo listo capturadora porque tengo que llevar una huevada y para grabar también este la cámara la que también ahorita ya está al 100 la laptop ya está checada y ya todo todo el ticket todo todo así que esté bien lo único que me faltaría hacer sería el famoso cosas raras para el domingo ya que es un vídeo que tiene que estar de huevo cada domingo no tiene que estar sí o sí sí o sí tú ya voy a subir cosas raras de asia sí cuando lo vea no dejen likes a ella lo mandó la verga no así como que haya bueno pues edit my best brother edit my best pero mientras haya más likes 3000 likes de mi quito la extra como que si se puede si se puede bueno este momento estamos en la state street en la avenida del estado si el state y por aquí está el famoso chinatown esta avenida está llena de night clubs entre ellos los street clubs no ya pasa y puestas tu ID te compras una jarrechela te sientas en la barra y ves a alguien bailando mostrando el culo lo único malo de salic city es que como es un estado mormón solamente puedes ver tetas y un poco de culo nada más pero vaginas y como en otros estados no se puede creo que el único aburrido de este lugar pero de por sí tomar chile y ver culos es divertido no importa en donde estés es muy divertido pero bueno este es un poquito de la state street también hay buenos restaurantes hay restaurantes gringos hay peruanos hay por ahí uno que uno o mil restaurantes mexicanos también tenemos comida asiática pero eso está más para downtown o sea para más al fondo y ya estamos ahorita en el pequeño barrio chino puta madre los chinos no manejan bien chinga la madre no quiero comer caca caca de pollo con azúcar bueno eso es el único que esperar aquí inclusive al costado del barrio chino hay un show club que hay putas de show club pinches putitas hay un carro ahí que quiere ir a la derecha está pendejo porque no toma la izquierda y se va huevo no se trata está tarado de tuve que irse a la izquierda la huevo me apúrate pendejo puta madre la cámara la cámara traviesa aunque vamos a poner el carro donde lo ponemos a ver no hay mucha gente hoy hoy día es jueves son las casi las seis cuatro cuatro y cuarenta y dos está la tía failing algo chistoso son los asiáticos que no se ve manejar huey y he visto varios asiáticos que manejan de la verga manejan rápido donde no deben no está cagada ahí está la mamá de meiling bueno vamos a avanzar la mamá de meiling está ahí huevón voy a cerrar el carro ups me pasé un poquito pero vale verga vamos ahí está como ven este es el show club donde hay este viejas bailando ahí mostrando mostrando la almeja tenemos restaurantes salidas asiáticos la casa del número tenemos un club de kung fu tenemos jime vitamina jime allí y menos tenemos el barba que ojo me quiere corea creo y más cositas no lo repito de esto de acá es este pequeño no es grande como otros estados no no creo que pueda grabar adentro pero voy a hacer la prueba ahí para que aprendes artes marciales con el gran maestro si lo un de la montaña chao lín pero vamos a hacer mi refresco pero esta crecimos 3 está huevón a los famosos de este muñequito dejada de caballitos están los niños luego batiz que son muy ricos no sólo batiz que están de la puta madre no puede el demanda el de mango el de mano está muy bueno de que caramelitos y cosas no hay por ejemplo las cosas raras que ven aquí pato pollo y bueno pues ya grabo más adentro para que puedan ver todos los pandas esta es la serie del tuntún el gorila y el viner no los tres pandas los tres cerditos que cool bueno voy a comprar me voy a tomar ya vengo bueno estamos en la parte de los pescados como ven pescados pescados pescaditos pescados rojos pescados chiquititos pescados partidos en dos más pescado pescado puro pescado aquí tenemos aquí a los amigos cangrejos que ya está huevada men esto parece un puto zoológico que miren son langostas huevón mira eso y acá bueno tubos no también también comen tubos aquí tenemos ahí más comida pato todo el rollo de comida pato 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 de lo que es el Chinatown aquí adentro, había más cosas allá pero tengo las manos super ocupadas si ahorita estoy haciendo un gran esfuerzo para grabar, pero espero que les haya gustado tengan un excelente día like, ayudan bastante, comenten como spoiler, ya grabé P.O. Box ya no voy a grabar esta cosa voy a probar esa huevada, ¿no? como está tan curioso, vamos a hablar de Coca-Cola China bueno pues, cuídense bye